en vivo gracias a todo el que está con nosotros feliz lunes arrancando la semana luis ni corporán papá radio en vivo y como es el primer vídeo de la semana salud para todos ustedes gracias de corazón por apoyarnos suscríbete al canal vamos suscríbete suscríbete rumbo al millón de seguidores en youtube le tengo una sorpresa cuando lleguemos al melón ay 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 suscríbete a nuestro canal oigan que lo que el fin de semana viral el alfa el jefe el tipo que más sabe de marketing del movimiento y hay que decirlo así el tipo que más sabe y es que es noticia con cualquier disparate y eso es verdad digo cualquier disparate porque alfa simplemente se hubo un vídeo preguntando enseñándole una vaina y el tipo se vuelve viral supuesta y alegadamente atención todo el que ve esta noticia comente si cree que sea cierto si fue para sonar si es para buscar view y likes el alfa se ha filtrado un vídeo donde se vea el alfa con una persona ahora andando en un anglar parecía un aeropuerto donde hay diferentes aeronaves estacionadas los artistas las figuras grandes guardan sus aviones sus jets privados en en puertos lugares verá aeropuertos donde estos pagan un dinero por tener sus aviones estacionados un avión no como un carro que tú puedes llevarlo a una casa o un helicóptero un avión es bastante grande y para despegar necesita una distancia bueno los que tienen jet privado le pueden hablar si usted conoce un amigo con jet privado pregúntele va a seguir vamos a ver lo que se filtró o subieron del alfa lff donde él se veía caminando verificando cuál es el que él se iba a comprar de todos verá tiene ya su bugatti alfa vehículos lo tiene la mayoría de lujos pero ahora con este jet que compraría pasaría a la gama de los artistas que tienen jet privado j balvin nikki jan osuna carol g creo maluma también tiene ya su jet privado déjame verificar la imagen ahí en edición atención cale para que el público vea este fue el vídeo donde el alfa pues dio a entender de que compraría un avión es algo es algo de analizar por ejemplo cuánto valió el bugatti del alfa un aproximado de cuatro millones de dólares si de manera rápida nosotros ponemos en google que es el el la enseñanza donde no saben ahí y va y busca y cree que saben cuánto cuesta un jet privado vamos a ver el costo promedio el costo promedio de venta no de no de no de alquilarlo no 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 comprarlo vamos a ver un aproximado según google un aproximado de unos vamos a ver porque aquí aparece unos premios bueno un avión anda en unos 35 millones de dólares de dólares avión el precio del jet déjame ver porque ya ya uno más pequeño y personalizado que te costaría un jet privado le estoy buscando el dato nada más y nada menos que un aproximado de 10 a 12 millones de dólares un jet es más mucho más pequeño a diferencia de un avión que ocupa con gran cantidad de pasajeros ahora un avión comercial un jet 12 millones de dólares promedio dará el alfa esto 12 millones de dólares que trayéndolo a pesos dominicanos así que no encanta no encanta calcular lo cuarto ajeno trayéndolo a pesos dominicanos 12 ok por 55 haría un total de 660 millones de pesos 660 millones de pesos daría el alfa yo no no voy a dudar pero y tú estás loco cuando la mayoría de artistas que quizás no lo tienen lo que hacen es rentarlo por un periodo de un año dos años 600 millones de pesos le dije ahorita que el tipo es el mejor en marketing la gente se volvió loca el fin de semana pose en la mayoría de cuentas de instagram donde supuestamente con titulares como yo le voy a poner este vídeo alfa el jefe compra jet privado normal porque si no ustedes no entran a ver el vídeo entonces partiendo de ahí oiga la teoría que han sacado algunos conspirativa oiga esto oiga la teoría conspirativa de algunos cuando saca el álbum bad bunny el pasado viernes el vídeo o jueves a la madrugada del viernes el vídeo alfa lo sube sábado en la tarde tipo 5 6 ya hay par de gente entendiendo de que alfa hizo esto para tumbar el álbum de bad bunny pero y cómo le cabe eso usted en la cabeza una gente que son familia para porque pueda ser el sábado el jueves cualquier día alfa lo iba a hacer estaba en ese lugar y comenzó a preguntar alguien lo graba suben eso a la historia y la gente asume de una vez y se vuelve mucha muy viral porque se está hablando de el alfa el jefe pero cualquier día que él lo publicara o lo dijeran iba a ser noticia no necesariamente tiene que ver con enfriamiento del álbum de bad bunny olvídese de eso tanta gente que ahora entiende que las redes sociales le da el poder de sacar una una conclusión de hacer una investigación profunda como no hablando disparate en las redes no usted ni es periodista ni es un detective privado para saberla todo entonces yo veo eso para pagar el álbum como pasó aquella vez yo dama digo dios mío líbranos en de caer en la boca de un vago con internet wifi líbranos porque nos llevó el trabajo caer en la boca de un vago con wifi el diablo no lleva si alfa lo compra felicidades tenemos montano ahí de allá arriba hacerle su entrevista normal y si no seguimos gozando en el bugatti ahora yo le pregunto al público usted creen que alfa de 600 millones por un avión de pesos 8 0 9 5 6 6 10 4 5 y esto que estoy haciéndome loco con el avión grande como apareció aquí 35 40 millones de pesos por eso no nos cabe en la cabeza pensalo le estoy siendo sincero ahora los 10 12 tú crees que alfa lo de para un jet privado déjame nick y jan lo tiene balvin maluma hace menos de un año compré el de él y fue ya y los años que tiene maluma sacando dinero la bichota tiene uno lo que no sé si es de ella osuna tiene también uno pero osuna le dieron 100 millones de de pesos de dólares por el álbum y lo de la sonida y yankee tenía un jet también entonces el alfa lo comprará sí o no buenas tardes dígame 600 millones de pesos no 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 piénsalo 600 millones de pesos y repite nuevamente lo compra ah bueno hello buenas tardes hola todo bien mi rey cuéntame yo te voy a decir la verdad aunque el alfa no lo compre di que cash cash pero lo puede sacar fiao aunque sea con dos o tres millones de dólares un toyota el 98 buenas fiao hello buenas tardes adelante mío rey claro que lo tenga que viajar tú y tu equipo me voy en avión yo no compro un jet privado por ahora yo de 600 millones rey pero él te lo alquila a ti un ejemplo rey a cual a todo bueno si es para comercializarlo pero imagínate buenas dime a ver qué es lo que es lo que yo creo que lo da y de mira el fin de lo de backbone y vaina yo no creo que él haya hecho con mala intención pero debió reservarse no 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 pero vaca y ahora alfa tiene que pedir el permiso a un artista para hacer una publicación brinque lo que pasa señores probaba que un artista dominicano tiene una canción todos los días tiene un mal día uno tiene un álbum y por eso te va a restringirse alfa lo apoyó y les le subió su historia pero no es que se va a restringir porque lo que le pasa además esa gente son muy hispanas son amigos buenas tardes en serio loco el alfa lo compra y re que te lo compra de nuevo dile a todo el mundo no pues está bien es tu opinión hay que respetarla dice que el alfa lo compra y los re que te compra buenas tardes mi hermano luizny 600 millones de pesos dime luizny pero lo primero lo dio por el lamborghini en aquel son cuatro millones diferentes cuatro lo mismo dios por dos bugatti él lo compra porque él le va a sacar su cuarto porque el alfa está ese nivel él tiene que comprarlo gracias 8 0 9 5 6 6 10 4 5 según la opinión de los contables del programa que trabajan directamente con el alfa y manejan las finanzas dice que él tiene mucho más para comprarlo que puede ser verdad y posiblemente lo tenga pero dependerse de 6 melo segundos son 600 millones de pesos hay mi madre hasta la cabeza me duele de verdad ya me comenzó a doler a doler la cabeza hoy lunes hello pero si él se lleva de ese entonces nunca va a subir nada es así se lleva de que de que fulano tiene una producción hoy una canción mañana tú te imaginas claro porque yo tiré pila de vídeo el viernes me voy a volver loco de que fulano tiene un álbum y no habla pero ven acá el público debe sacarse eso de su cabeza y saber que cada artista es independiente y eso a balbón y no le afecta en ningún sentido mírenlo ahí el álbum está rompiendo la mayoría de canciones ocupan el número las primeras posiciones los top ten de youtube de spotify usted está loco de que eso le va a afectar a balbón a balbón y un tipo que tiene ahora mismo el negocio la industria las plataformas en su mano y hace lo que él le dé la gana literal con ellas no deje que le nublen la maente los tigres fofo llévese de mí buenas tardes dígame como mucho lugar que la funda compré un bugatti aquí no va a pasar con el avión con el que privado va a comprar de lo que era bueno que diga que ahí está venimos en breve no se mueva nadie 104.5 luis ni corporán dj menor en minutos y